Bien de tu vuelo Triste gaviota Que así mis penas volando van Aunque en el vuelo Dejes tus plumas En las espumas Del ancho mar Cuando estés lejos En otros mares Y estos cantares No escuches ya Es porque llanto Hasta mis ojos Hasta mis ojos Vino a asomar Y si algún día Te hace un pezola Entre las furias De un vendaval Vuelve gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa ya Vuelve a tu nido Vuelve a tu nido Vuelve a tu nido Fin Vuelve a tu nido